Hola. Así que el proceso para desinstalar Google Chrome en Windows 10 es bastante fácil y simple. Para desinstalar Google Chrome, lo que debe hacer es simplemente ir a su inicio. Y aquí debe escribir para el panel de control hasta que aparezca esto. Así que puedes ver el panel de control aquí. Abre esto. Y una vez que esté abierto, debe seleccionar Ver por categoría. Y una vez que esté seleccionado, aparecerá este menú. Ahora simplemente vaya a desinstalar un programa. Y una vez que estés aquí, aquí puedes ver Google Chrome. Haga clic derecho para desinstalarlo. Sí, y espera un momento. Dice, ¿Estás seguro de que desea desinstalar? También desinstale los datos de navegación, eso depende totalmente de usted. Desinstale esto. Tardaría unos minutos más en desinstalarse. Espera eso. Y una vez que se desinstala, puede ver que ahora se elimina. Ahora hay algunos datos que Google deja atrás. Y para eliminar esos datos, lo que debe hacer es ir a mi PC o a esta PC. Y una vez que esté aquí, abrir su disco de instalación de Windows. Así que puedes ver el icono de Windows aquí. Por lo tanto, significa que Windows está instalado en este disco local. Abra esto, y una vez que esté abierto, antes de continuar, debe ir a ver aquí, ver y asegurarse de que los elementos ocultos estén habilitados. Para que pueda ver que los elementos ocultos están habilitados, porque eso está oculto. Por lo tanto, no podrá ver si esto no está habilitado. Así que habilite los elementos ocultos. Una vez que esté habilitado, lo que debe hacer es ir a los usuarios. Estarías viendo tu nombre de usuario aquí. Así que ábrelo. Ahora aquí puedes ver los datos de la aplicación. Abre esto. Ahora, en la parte superior, se puede ver local. Abre esto. Y aquí puedes ver Google. Así que son 573, puedes imaginar 573 megabytes de datos de Google Chrome guardados aquí. Así que simplemente ve y haz clic derecho y elimínalo. Entonces, una vez que lo elimine, lo que debe hacer es vaciar la papelera de reciclaje también haciendo clic en esta y vaciar la papelera de reciclaje. Así que espero que al hacerlo, pueda desinstalar Google Chrome por completo. Pero antes de ir, por favor suscríbete y comparte.